Este viernes, el Universal publicó que durante el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa, las autoridades fiscales del país cancelaron un total de 4.741.000 pesos en impuestos a un restaurante-cafetería, negocio registrado a nombre de Linda Cristina Pereira Galvez, esposa de Genaro García detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. La marca, registrada por Linda Cristina Pereira, Los Cedros Café Pastelería y Restaurante inició el proceso de registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, así como su logotipo en agosto de 2007. Y hasta ahora, el negocio cuenta con dos sucursales en el país. Linda Cristina y Genaro se encuentran juntos desde el 2018. Fueron vistos en diferentes eventos a los que Genaro García asistía por cuestiones laborales. Sin embargo, las fotos entre la pareja son escasas, pues García Luna siempre fue discreto con su vida privada. Tanto García Luna como su esposa vivían en Miami con sus dos hijos, desde el 2012 cuando concluyó el sexenio de Felipe Calderón. En Miami, Linda Cristina tiene registrados los negocios Restaurante & Beverage Operator y Los Cedros & Best Friends Group LLC. De acuerdo con una investigación realizada por una columnista de esta casa editorial, Penilei Ramírez, la cual fue publicada en Univision, fue una multa de tránsito la que reveló la residencia de lujo ubicada en Golden Beach, Florida, que habitaba Genaro García después de su salida del gobierno mexicano. Además, se detalló que otros registros muestran a García Luna y a su esposa como residentes de un penthouse de dos pisos en el condominio Península de Aventura, Florida, valuado en 2.3 millones de dólares. Las propiedades eran rentadas a la familia Weinberg.